para la mexicana y una para la chayane para sapo que no vino si me da ganas de llevar y la llevo si, 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 claro esta también está completa y esa también ya le voy a decir, mira, llego ahorita a la sede porque te llevo un regalo mi amor mi amor, llego ahorita a la sede porque te llevo un regalo ahora gordomelo gordomelo, chico y sapo ah, si hombre la mexicana la llane la llane, la gladi la grulla que haga un evento y cuando llegue a los compañeros un reto que le coman un cincuertón ajá, porque decíamos lo de la glavia yo me la llevaría yo me la llevaría para la casa, pero esto ni con un gran bajón, las comemos pero yo digo, es que tanquiquiera tanquiquiera, tanquiquiera hubieran comido una parte como digamos, como la de pay y decirme poquito menos pero como la norma que comemos bastante y esta y la que hice la que hice y la norma fuera la única y esta solo tiene como dos mordillos mire la Camila viejo no, la Camila ya va a ir que ella también hace el drama ya para llevarla 3 Diego no sabe que me pasó ajá, que le pasó y esta la de mi amor y siento que me está ardiendo es broma pero porque esta se tocó y la con la mano ajá porque esto fue a Don Pei a Pei es mentira a Pei pero ajá Don Pei venimos por usted Don Pei porque este reto es para usted ¿qué le pasa a Don Pei? mire viejo no lo voy a negar que está bravo ajá y el problema mío que me encanta es mucho el líquido pero es que ahorita bien me siento mire ese ahorita se esperaba ahorita es un drama ahorita siento yo que el líquido aquí lo ando mire aquí ve siento el líquido no la comida porque de comer no ha comido la gran cantidad vos no me digas nada que te le estoy decepcionado de vos vos la Angie la Nayeli estoy decepcionado de ustedes cabalas primas como siempre que barbaridad ay también la Jennifer y esta bicha peor me han decepcionado y la Katy también pero vos por lo menos pedacito comiste no también vos no te agas que si no las únicas fueron las normas la norma y ella de las mujeres fueron las únicas creo yo y ahí nadie es malo de tomar y tomar y tomar vaya pero le comí papi no no tomaron el pichón pero le estaba ahora era esto menos mal menos mal pero cuando usted me ayudaría a Choco yo le estaba ayudando las viejas y la Catalina cuando la probó yo la probó y sale huyendo salió que pena dije que ella te estaba ayudando a comer vas a creer aquel aquel comiendo la hamburguesa y las papitas dándole para adentro no tendrá hielo de verdad que no tuviera que no tuviera que hacer pues si don pey entonces que le pasó don pey falle viejo la verdad falle al viejo el viejo el viejo el viejo la técnica es la suya yo solo es que mire yo lo agarré como reto o sea como comérmela toda y no estarla contemplando y yo sabía que después venía la desesperación y cuando probé por eso no fui pa' mal ella me pidió el milkshake y yo se lo di a ella porque cuando yo probé el milkshake que estaba heladito y después le di la mordida sentí el doble de picante entonces dije yo no ya esto ya no conviene por eso te lo di ajá y después pues para bajarlo un poquito que tomaba sorbito nomás de té pero dije y sentía otra vez caliente entonces dije yo mejor así reseca que se vaya mejor que se vaya pero también el sabor la regla es pebre porque yo también dije a tomar y a tomar líquido porque la hamburguesa no es tan grande es que uno cae en eso de tomar líquido para bajarle al 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 diablo también paterna no mucho me vi a henry henry a julio también hizo frente juan porque le comió bastantito también de la mayoría de la norma la que sí pero si soy llorona y que no tiene que este día está no tenía sabor hamburguesa si es que esto es como estarse comiendo el chile vaya porque yo sinceramente pero ahorita no se sentía sabor nada nada es que es que yo mire sinceramente quería sentirle sabor hamburguesa para agarrarla con un poquito más de ganas pero es que sólo le sentía el sabor al chile s y ni siquiera habanero sino que al chile carolina y el sabor de chile carolina no me gusta chile 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 como lo hicimos estuvo bueno más o menos estuvo potente va pues yo me la comí toda y de verdad hay gente que la come así si bien pero no todo va pero cuando la prueba y dice el nombre no había pedido esto porque muchos de acá venían así que yo le entro y al final el reto ahí era reto era diferente nosotros unos amigos mexicanos nos mandaron porque dijeron está potente dijeron vayan a probarla y venimos a probar a ver qué tal era y si está fuerte qué pasó yo vi cómo le hizo sí 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 eso es lo que nos gusta nosotros entonces qué pasó y y y y y y y y Por fin Pero no vomitaste Como líquido así Con chile Y vos que fuiste a hacer al baño Cuando fuiste corriendo Yo le dije a ella No te recomiendo vomitar porque te va a arder Imagínate si te viene por la nariz también Me encantó nada los mocos porque no había servilleta El remedio sucede a la miel y para el cómico Porque no podía volar Ese cuanta en el baño es desesperado, encerrado No hombre, ya le pasó No, pero hace rato vino y dijo Ya reviví Este curso te anda por otra cosa Me dieron ganadiras ¿Qué te llevo ganadiras a su rara? No sé, droga, quise duro Es porque te ves como chino Como que le han picado a vispa Y esto que es la nana le iba a lavar Ahorita A mí no me dolió Pero yo cuando he comido chile Este chile otras veces Sí me ha dado un dolor Pero un dolor agudo ¿Quién, Juan? No, ardor Pero que hasta Hasta sudo Hasta sudo ¿Cómo se llama el muñeco? ¿Cuál? Ese que enseñamos Sí ¿Dónde está? Vaya a venir, Juan Ponete al par Ponelo al par, Juan Para furtán Ponete ahí Para furtán Ahora me faltan las gorobadas de atrás Te vamos a comparar Es chibola la pesada Sí, güey, te parece Sí, güey, te parece Sí, güey, te parece No, 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 no Qué bonito Ojalá, ojalá que no Voy a echar las últimas gotitas Te voy a echar Te voy a echar Te voy a echar Lo que pasa es que Vomita Pero a ver, ahorita acaba de vomitar Y después va y come más De nada, sirve Ay, chibola Ajá Juro, juro, cástrica Ay, no, me duele ¿Querés pasar al pantanillo todavía? Vos dijiste Matanillo ¿Qué más dios matanillo? Y le echamos chile Y le echamos chile Angie Qué decepción con vos, hija Reto tras reto Vos fallando En cada reto ¿Qué hacemos? No, hija Vos y la catalella No, qué barbaridad Solo lo prueban Y salen corriendo Para el baño Yo no sé ¿Qué te pasó a vos, catalella? Fíjate que yo esperaba Más de vos Y que le ibas a hacer frente Fíjate porque vos Así como la Casey Te esperaba más o menos O sea, hacerle frente ¿Usted no se fijó? Ahí estaba comiendo Papita 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 Al lunes el lunes va a ser tercera vez y a la vencida ya no hay vuelta para atrás ya no me importa lo que usted diga el lunes y a mí me da igual lo que usted diga ya que y confiaba en que te iba a comer la hamburguesa ahora ya